3, 2, 1, motillo ¡Alto! No des ni un paso más, si no quieres que tire la motillo por el precipicio ¡Ostras, trongo! ¡Qué polvo! ¿Qué es? ¿Qué es? Quizás este vídeo es de los más importantes, por no decir el más importante, que he subido nunca a mi canal de YouTube Estamos en la Galaxy House y como ya sabéis, le han robado la moto al Rulas, sí, al Rulas ¡No me lo puedo creer, chavales! ¡Creo que me han robado la motillo! ¿Y está cogiendo tu motillo? ¡No! ¡Mi motillo que la está cogiendo! ¡Madre mía cómo la levanta! ¡Seguro que es un tío muy fuerte! ¡La está levantando como si... ¡Que se la lleva! ¡Mi motillo! ¡Mi motillo, trongo! ¡No! Y como ya sabéis, en el vídeo anterior le dije al Rulas que convencería absolutamente todo el Team Galaxy para que le ayudáramos a buscar y encontrar su motillo Así que en este vídeo he conseguido reunir a todo el Team Galaxy ¡Ha venido hasta el perro! ¡Río! ¡Vamos! Así que ahora vamos a ir a la tienda de campaña del Rulas a decirle que vamos a ayudarle todos a buscar su motillo Y vamos a ir también a las coordenadas que nos dijo el ladrón por teléfono Bueno, que les dijo porque ya no estaba A ver, yo creo que es una aventura peligrosa, pero es que si no encontramos la motilla y el Rulas Creo que es más peligrosa aún ¡Es más peligrosa aún! ¡Vale, vale, vale! Vale, pues vamos ya a buscar al Rulas, pero antes os voy a pedir una cosa a todo el Team Galaxy Para tener suerte en la búsqueda de la motilla del Rulas y que no nos pase nada Tenemos que hacer cada uno un grito o un gesto de victoria Venga, Alex, empiezas tú Vale, vecino ¡Tortilla! Madre mía Larisa, es tu turno, tu grito de victoria Yo creo que con eso no vamos a hacer nada Bueno, bueno, ya lo hemos hecho todos, pero Animalice te toca a ti ¿A mí? Sí, sí, venga, haz algo No me he preparado nada Venga, una, dos y tres ¿Te has pasado? Vale, ahora que cada uno hemos hecho ya nuestros gritos de victoria Vamos a buscar al Rulas y vamos a decirle que todos juntos vamos a ayudarle Y vamos a ir a las coordenadas para buscar su motillo Tengo miedo Vale, estamos ya en la tienda de campaña ¿Qué? 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 Esto me da un poco de miedo, casi que me voy a ir, ¿eh? No, 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 no te vayas, tío Vamos a decirle al Rulas que le vamos a ayudar Ya está decidido, ¿vale? Bueno, vale, pero llama tú, ¿vale? Venga, venga, venga ¿Rulas? ¿Se puede saber qué pasa? Estaba intentando dormir Alex, ¿qué haces, tío? Pero no es para darle suerte o no sé qué estoy haciendo No es el momento de hacerlo, cállate Eh, eh, vecino, habla tú Eh, eh, tortilla No, pero esto si no lo digas ¿Qué me estáis vacilando o qué? Se nos cace, hijos, se enchufo, ¿eh? Vale, vale, Rulas, escuta Escúchame, hemos venido a ayudarte a recuperar tu motillo, ¿vale? ¿Qué dices? ¿En serio? ¿En serio? Eh, sí, pero con una condición Que nos devuelve todo lo que nos ha robado Al menos mi plancha, porque mira cómo ya tengo el pelo Eso es, eso es Sí, 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 claro, claro, claro Toma, toma, tromba, tu plancha de pelo Ay, muchas gracias, muchas gracias Vale, pues ahora ya podemos ir a buscar la motillo, ¿no? Sí Vamos a las coordenadas que puso el ladrón Seguro que está la moto ahí Vale, vale, venga Uy, me están llamando al teléfono Eh, tómalo en la cámara Tío, pero ¿cómo que? ¿A dónde vas? Me están llamando, no puedo ayudar a vosotros al Rulas No, pero, eh Que me están llamando, ¿qué es importante? ¿Qué? Luego lo entenderéis Ay, madre mía, que nos hemos quedado solo con el Rulas Sí Bueno, da igual, ¿qué? ¿Vamos a buscar la motillo o qué? Eh... Si no está, pues no Eh, eh, mirando a motillo ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale, vale, vale! ¿Cómo que broma? Escúchame, hermano, escúchame Una por mitad más de esas y te enchufo, ¿vale? No, no, perdón Joder, tronco, llevemos una hora andando, una hora, tronco la motillo tendría que estar aquí ¡Déjame ver! ¡Rula, es que ahí pone que es por allá! Tronco, no miras al cambio, esto es por ahí ¡No, árbol, teníamos que ir a la izquierda y fuimos a la derecha! ¡Pero es que es por ahí la motillo! ¡No, era por allá! ¡No, era por allá! ¡No, era por allá! ¡Hijo! ¿Qué? ¡Está ahí la motillo! Ah, sí Escúchame, vecino, otra bromita más de que la motillo está ahí y te lo juro que te enchufo ¡Rulas, que es de verdad que está ahí la motillo, tío! Mira, escucha, vamos a mirar, si está la motillo ahí, bien, lo celebramos, pero como no esté, te enchufamos, ¿vale, vecino? ¿Vale? ¡Todo, además! Venga, vamos a mirar ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Motillo! ¡¡¡Tres! ¡Ostras, tronco! ¡Mi motillo! ¡Mi motillo! ¡¡Mi motillo! ¡¡¡Ven aquí, guapa! ¡¡¡Ostras, tronco! ¡¡El ladrón! ¡¡¡Ladrón!!! ¡¡Horra, rura!!! ¡Horra, rura!!! Hermano, escuchame, devolveme mi motillo. ¡Ya! ¡Si no quieres que te enchufe, eh! ¡¡¡¡¡Alto, no haces ni un paso más! Si no quieres que tire la motillo Para el precipicio No, 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 no Vale, deja la motillo ahí, por favor No la toques, no la toques, hermano Bien, pues ahora toma esto Eh, ostras, hermano Una pala, tronco quemado, una pala Yo que sé ¿Qué hago con esto, hermano? ¿Esto para qué? ¿Para que te enchufe con la pala o qué? No, idiota La pala es para que desentierres Es el tesoro ahí ¿Ahí dónde? La cruz marca tesoro Ostras, tronco Pero aquí, ¿qué tenemos que hacer? ¡Cama la pala! ¿Qué? ¡Pama como acaba! ¿Qué? Escucha, yo creo que quiere que acabamos Sí, vamos a acabar 3, 2, 1 ¡Ah! Tronco, es que esto está mazo duro, hermano Yo pues llamo a Alex, que él está todo fuerte Es verdad, es verdad, ¿y dónde está Alex? Ay, es que de verdad, Alex siempre desaparece cuando... Cuando más lo necesitamos ¿Qué de verdad? Ahora vamos a llamarle, por favor 3, 2, 1 ¡ALE! ¡Aquí! Hermano, te pones a cagar justo ahora, al mejor momento, ¿ok? Lo siento, es que me han traído un apretón Tronco, ven aquí que tenemos que desentrar esto y no puedo, no puedo No, no pueden ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Trae! Que es que no tenéis ni idea Anda, sí ¡Estáis tardando mucho! Voy a tirar la motilio abajo ¡No, no, hermano, que ya, que ya, que ya vamos! ¡Cava, cava! ¡Y cava! ¡Ostras, tronco! ¡Cava, cava, cava! ¡Tranquilo, Alex! ¡Hermano! ¡Ah! ¿Suena? ¡Eh! ¡Oh! ¡Ahí hay algo, esto está muy duro! ¿Qué es eso? ¡Vaya! ¡Creo que habéis llegado al final! ¿Cómo? ¡Sacad lo que hay dentro! ¿Cómo? ¡Ostras! ¡Que cojamos lo que hay dentro, dice! ¡Ya voy yo! ¡Ya voy yo! ¡Ostras, tronco! ¡Ostras, tronco! ¡Mirad ahí! ¿O sea que el ladrón? ¡Es el luso! ¡Ah, sí! ¡Era yo! ¡Y yo también! ¡Y animalices! ¡Pero no se puede saber por qué me has robado la motillo! ¡Que te enchufo, eh! Pues Rulas, porque queremos gastarte una broma, hacerte una sorpresa para celebrar la salida de nuestro nuevo libro, el Rulas y la motillo perdida. ¡Eh! ¡Ostras, es verdad, hermano! ¡Que tengo un libro! ¡Que salgo yo ahí! ¡Que soy yo ese! ¡Hermano, que salgo en un libro! ¡Tú no sales, pringao! ¡Rulas, que es tu libro! ¡Es tu libro! ¡Es mi libro! ¡Hermano, es Rulas! Pues sí, amigos, me enorgullece deciros que por fin es oficial, ha salido mi primer libro. ¡Libro! El rulas y la motillo perdida, esta es la portada en grande, la verdad que es una locura Mi libro, mi primer libro, ruso, mi primer libro No toque más Perdón, perdón Me tiro mi primer libro Ruso, un libro para ti Para mí Sí, porque mira, ¿sabes tú? Este, este de aquí es el ruso, eres tú Sí, me tenían que haber hecho más fuerte Pues sí, bueno, un libro para el vecino Iván Un libro para Garisa Oye, oye, no Es que lo rompes, tío, por favor No, no, que estos son para Río, vamos a dar uno a Río Aquí está el libro para Río, toma Río, tu libro Este es tuyo, ¿vale? Toma Se lo lleva Mi perro va a leer Puedes quedar tú y el perro para leer juntos ahora Sí, creo que es un buen plazo Yo creo que leer mucho no lo va a leer Vale, yo creo que el libro va a acabar destrozado Pero bueno, eh Pero la verdad que me hace bastante ilusión que Río también tenga mi libro Y la verdad que, en serio, me hace mucha ilusión compartir esto con todos vosotros Venga aquí, ruso, no tengáis miedo No quiero tanto contacto Porque llevo como un año y medio trabajando en este proyecto Y la verdad que es mi hijo Es un libro súper especial para vosotros, mis seguidores Porque como veréis, el autor soy yo, Animalice21 Pero es que el libro va sobre el Rulas Aunque salimos todos Sale la rulo, sale el ruso, la madre, el profesor, la abuela Y evidentemente el Rulas con su motillo Porque sí, esto es una historia de que al Rulas le roban la moto Y tenemos que entre todos descubrir quién ha sido el ladrón ¿Habrá sido el ruso? ¿Me estás acusando? No, 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 no te preocupes Y sí, en el vídeo de hoy habréis visto que tanto yo como el ruso Le hemos robado la moto al Rulas aquí en este vídeo Pero os aseguro que la historia que hay dentro de este libro es muy diferente Es un libro increíble ¿Para quién? ¡Para todos los públicos! ¡Para todos los públicos! ¿Me puedo ir a mi casa? ¡Pedate, hombre, que estamos presentando mi nuevo libro ruso, tío! ¡A mí no me habla así! Perdón, perdón ¡Os rompo! ¡No, no, no, déjame el libro! Déjame el libro en paz, por favor Os lo juro que si lo compráis os va a encantar la historia Además contiene códigos QR que podéis escanear con vuestro móvil Y os llevará a vídeos exclusivos que sólo vais a poder ver si compráis el libro Porque están dentro del libro los códigos QR Os juro que con esos vídeos vais a flipar En el libro salimos todos, también sale Río Río, también sales en el libro, sales en un libro Eres un perro que sale en un libro También dentro del libro encontraréis partes de cómic Partes de Elige tu propia aventura O sea, vosotros vais a poder elegir la aventura del Rulas Si quieres girar a la izquierda con el motillo Si quieres girar a la derecha, vosotros lo vais a elegir Tiene juegos también en los que vosotros vais a poder escribir dentro del libro Y resolver problemas Incluido un laberinto que solamente una persona en el mundo Lo ha podido descifrar dentro de este libro Y ha sido el ruso Ah, juego fácil para mí Cuando el libro os llegue a casa Decidme por Instagram si habéis podido resolver el misterio Porque a lo mejor alguien te gana ¿Cómo ganes tú a mí no vas a enterar? Así que ahora mismo el libro está en preventa Lo podéis comprar ya en Amazon En el Corte Inglés, en The Fnac En todos los sitios Y el día 15 de noviembre ya os podrá llegar a casa Y lo podréis comprar en físico en cualquier tienda En cualquier librería ¿Animalice harás firmas de libros? Sí, haremos firmas de libros y nos podemos conocer todos Así que tenéis el link para comprar el libro en primera línea de la descripción de este vídeo Y de verdad que me hace muchísima ilusión compartir esto con todos vosotros Mi primer libro, un sueño cumplido Gracias Y también Sí, animalices Escúchame, tronco, que yo también quiero decir unas palabritas Sí, 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 vale, vale Di lo que quieras, Rulas, di lo que quieras Pues eso, chavales Que aquí está mi nuevo libro My new book Para los que no sabéis inglés Y que os lo compréis porque si no os lo compráis Os enchufo Bueno, qué broma, hombre, qué broma Y si no tenéis dinero para comprarlo, pues no pasa nada Pedírselo a vuestros padres y le decís Papá, que me quiero comprar un libro Porque leer es bueno, ¿sabes? Os lo van a comprar yo, creo Así que ya sabéis El Rulas y la motivo perdida, ¿ves? Ahí estoy yo, mira qué guapo ¿Habéis? Salgo yo en un libro Y atentos porque voy a decir una cosa, toflamas Entre todo el mundo que compre este pedazo de libro El animalice y yo vamos a hacer un sorteo toflamas Y va a haber varios ganadores Va a haber varios ganadores El premio ya lo diremos Pero de momento ir pillando el libro por si las moscas A lo mejor os toca el premio Darle un pedazo de like a este vídeo Por esta pedazo de obra de arte Así que mis chavales, mi libro y yo Nos vemos a dar una vuelta Venga, hasta luego Venga Ahí va Pues se me ha roto la moto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!